Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme que presente a los invitados de hoy. Hoy tenemos un tripetre de oro. Con nosotros está nuestro querido Fernando Martínez de Armao. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas noches. ¿Y qué tal está doña Silvia? Bueno, pues me imagino que andará por ahí, ¿no? ¿Todo bien con ella? Sí, sí. Bueno, hace tiempo que no nos vemos, pero muy bien. Y con su hermano también. ¿Y su hermano qué es? Javier. Javier, Javier. Bueno, pues mándale un saludo. Sí, sí. Un saludo a Silvia y un saludo a Javier. Silvia. Bueno, ya nos contará usted, si quiere, eso que nos decía ahí entre medida de la publicidad. Con nosotros también, don Rahat Salán. Buenas noches, don Rahat. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Un placer estar aquí contigo de nuevo. Viene usted muy marrón. Sí, merece, este programa merece venir. Elegante. Por supuesto, muy elegante. Además, el juego con la silla, todo ya conjuntado. Sí, sí, sí. Parte es un plato precioso. Y, amigo, vamos a presentar, cómo no, a nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, estupendamente. ¿Dispuesto a dejar el resto aquí, en el mundo del rojo? Sí, bueno, yo no he venido de oro como don Rahat, que ha venido del tío de oro. De oro y grana. Y grana, pero bueno, haremos lo que se pueda, oiga. Pues, amigos, vamos a continuar en el programa de hoy. Y vamos a continuar leyéndole esta noticia. Miren lo que dicen, engrosar el padrón electoral de España con nacionalizaciones masivas y eliminación del delito de sedición para perpetuar a Pedro Sánchez en el poder. Dice el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está comenzando a generarse las condiciones más favorables posibles para las próximas elecciones generales, donde espera reelegirse. En las últimas horas, por ejemplo, surgió la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y sustituirlo por una nueva tipología, que sería desórdenes públicos agravados. Asimismo, el también secretario general del PSOE impulsó la implementación de nacionalizaciones masivas de extranjeros. Esto permitirá que hasta tres generaciones de descendientes de españoles se conviertan en nacionales de origen y, por lo tanto, tengan derecho al voto en las siguientes comicios. En primer lugar, la disposición de Sánchez para impulsar la nueva ley de memoria democrática deja en evidencia su pretensión de triunfo por medio de la denominación Ley de Nietos, la cual se publicó en el Boletín Oficial de España, luego de su aprobación en el Senado. En este espacio, la normativa alcanzó 128 votos positivos, 113 negativos y 18 extensiones. De acuerdo con la ley, los hijos y nietos de españoles exiliados tras la Guerra Civil pueden obtener la nacionalidad española, la cual ya ocurría. Sin embargo, en esta oportunidad, la ministra de Justicia, Pirat Yot, emitió una instrucción donde establece que la nacionalidad española debe darse a hijos y nietos de españoles emigrados independientemente de las razones que los llevaron a salir del país. Atención, más peligrosos comicios tenemos, amigos, unos peligrosos comicios que empiezan por el control del Tribunal Constitucional, por el control, lógicamente, de los medios de comunicación, que ya lo tiene, control de los jueces, cambio de leyes, y esta regularización masiva de descendientes desiliados de la Guerra Civil. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Y buenas noches para el triplete de oro que tienes ahí. Los chicos de oro, los chicos de oro. Don Roberto, es evidente, ¿no? Quiere llenar el padrón, nacionalizaciones masivas. El otro día salía que casi en 21 días se habían conseguido nacionalizar determinadas personas cumpliendo estos requisitos de esta nueva ley. Y, además, eliminación del delito de sedición, que lo que pretende, o está casi a la vista, no solo es preparar un nuevo golpe de Estado, sino que, además, el señor Sánchez pretende asegurarse el apoyo de todo el nacionalismo y de todo el independentismo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir por partes. Primero, has dicho una cosa antes, en el sentido de que el señor Sánchez está haciendo todo lo posible para ganar las elecciones, lo cual tiene toda la lógica del mundo, porque el señor Sánchez es un malvado, es un traidor, no tiene principios de ninguna clase, pero de todo punto no tiene un pelo. Sin embargo, se está desenfocando, en general, el tema con cuestiones menores. Y la cuestión más importante que voy a describir hoy en el programa no se ha mencionado por ninguna parte. Porque es bien cierto que el dar posibilidad de votar a los hijos de inmigrantes, pues, añade votos, le añade votos, pero le añade muy poquitos votos, porque, miren, aquí hay, en España, para que tengamos las cifras claras y sepemos de qué estamos hablando, hay 27 millones de personas con derecho a voto, de las cuales suelen votar como 20 millones. Bien, ¿aquí de qué estamos hablando? Pues estamos hablando aproximadamente de unas 200.000 personas, de las cuales vaya usted a saber cuántas van a votar y cuántos ya les importan a los nietos, por ejemplo, de antiguos republicanos, les importa un pimiento toda esta historia. O sea, que de 200.000, pues, si votan 100.000, pues, serían muchos. Porque, claro, es que 100.000 no es nada, no es nada, es una cantidad ínfima. Otra cosa distinta, pero también pequeña, a pesar de todo, es Correos. Los votos de Correos están falseados total y absolutamente. Es decir, si ustedes votan por Correo, sepan que van a votar socialista, porque el presidente o director general, el que manda en Correos, que es un amiguete del sátrapa guerra civilista y traidor, pues, lo tiene además muy fácil, se lo han puesto muy fácil, el cambiar el sentido de las papeletas. Pero el tema con el que va a ganar de verdad, con el que pretende ganar de verdad, de verdad, las elecciones y las va a ganar, es otro muy diferente. ¿Cuál es esta jugada que tiene entre manos? Miren ustedes, señoras y señores, se ha dicho, por activa, por pasiva y por el revés, que el tema del delito de sedición, que lo va a cambiar para que le aprueben los presupuestos. Y eso, perdónenme ustedes, es una tontería como la pirámide de Keops. Porque el señor Sánchez, el señor Sánchez, no necesita realmente que le apoyen ni RC, ni los terroristas, ni los golpistas, ni nadie, para el tema de aprobar los presupuestos. Con otra cosilla, mucho menor podría haberlo conseguido. Pero es que es más, si no lo hubiera conseguido, le da igual que le da lo mismo, porque lo prorroga un año más y aquí paz y después gloria. Entonces, lo que tendría que pensar la gente, y no lo ha pensado, es que un tío, que es un tío, como digo, un auténtico malvado y un traidor a España, pero de tonto no tiene un pelo y le da cien vueltas, por ejemplo, a la gente que tiene enfrente, al señor Feijóo, sin ir más lejos, esto no lo hace. El tema del delito de sedición, que le va a costar muchos votos, no lo hace por una gilipollez como los presupuestos. Él no arriesga sus votos por unos presupuestos que no lo necesita. Lo que pretende, y esta es la clave, es crear un frente popular. ¿Qué quiero decir con un frente popular? Con un frente popular quiero decir una lista única, una lista única con Podemos y con RC. Solamente con Podemos y con RC, esa lista única que se presenta a las elecciones, tiene mayoría absoluta, por la ley de ONT. Tiene mayoría absoluta. A ver si te enteras, Feijóo. Porque a Feijóo, el tema de la sedición, pero sobre todo el tema de la malversación, le viene fenomenal, le viene fenomenal porque hay gente de su partido que se va a beneficiar del tema no de la sedición, pero sí de la malversación. Don Roberto, quédese con nosotros. Voy a preguntar a los compañeros del plató y luego seguimos con usted para pedirle su opinión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Quiero ponerles a todos ustedes un vídeo que yo creo que describe perfectamente lo que está pasando en este país. Cómo Sánchez y su gobierno se están burlando de todos los españoles. Vamos a ponerlo y a continuación lo vamos aquí a debatir. Ah, ya, ahora veo bien. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que... Que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? El gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. Que clarísimamente ha habido un delito de rebelión. El presidente del gobierno no lo ha dicho eso nunca. Clarísimamente ha habido un delito de rebelión. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. Y respecto a lo último que ha dicho la vicepresidenta de que el presidente del gobierno nunca ha dicho que existe delito de rebelión en Cataluña, le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo... Que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España. Es que... Usted me ha preguntado por el presidente del gobierno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Pasado mayo. Bueno, pero es la misma persona, ¿no? Es que... Que tal vez ni que le diga. ¿No sabe usted leer sobre la parte contratante de la primera parte? A todos se acostumbra uno. Pues ahí tenemos, amigo. Yo creo que muchas veces unas imágenes valen más que mil palabras, señor Vera. Sí, bueno, está claro, ¿no? Estamos acostumbrados a ver cómo el presidente del gobierno dice una cosa y luego hace completamente la contraria, ¿no? De tanto ocurrir eso, de tantas veces como ocurre, al final la gente llega hasta acostumbrarse. Y es verdad que en un primer momento la indignación es tan extrema que la verdad es que no sabemos ni qué hacer ni qué decir. Pero cuando es tan reiterado, al final es que estamos acostumbrados a algo que verdaderamente no tenía que ser nunca así. Y menos en una democracia porque, hombre, tú vas a algunas elecciones con un planteamiento y luego resulta que haces lo contrario, ¿no? Que es en el caso del delito de rebelión, pero también cuando dijo que iba a traer a Puigdemont y que efectivamente al final lo va a traer, solo que lo va a traer a hombros, ¿no?, de sus seguidores entrando en la cárcel y estando unos días o unos meses y saliendo como un auténtico torero. Yo, sobre lo que decía antes don Roberto, está bien visto. Efectivamente creo que el asunto de los presupuestos, pues bueno, es importante, pero tampoco es tan importante. Es decir, tú puedes prorrogar los que tienes para un año que te queda y eso ya lo hizo Rajoy y se ha hecho muchas veces y no pasa nada. Y está bien traído este asunto de la posibilidad de que pudiera hacer una coalición. Bueno, creo que es difícil, creo que no es fácil, porque hay muchos egos, muchos protagonismos dentro de Podemos, dentro de la izquierda, más allá a la izquierda del Partido Socialista, pues están entre ellos a la greña, entre Podemos, con Izquierda Unida, con Sumar, Yolanda Díaz y por tanto hay que ponerlos de acuerdo. Y luego, por otra parte, efectivamente, llegar a un acuerdo de coalición preelectoral con Esquerra Republicana, pues tampoco se me ocurre que sea algo fácil. Sí que es verdad que si eso se produce, que es complicado, pero si eso se produce, la única opción que tiene ahora mismo, según las encuestas, Pedro Sánchez de Continuar, podría estar basada en una operación de este tipo, porque, claro, los continuos errores que está cometiendo y que yo creo, pese a que muchos en su partido dicen que no pasa nada porque se lo perdonaría y porque la sociedad se olvida, como pasó con el tema de los indultos, bueno, yo creo que todo eso va calando, va sumando, y la gente al final, cuando Pedro Sánchez sale a la calle y le insultan, es por algo, no es porque la gente sea muy malvala contra Pedro Sánchez, sino porque está haciendo tales cosas que al final tiene muchas personas agraviadas y se manifiestan de esta manera. Por tanto, yo creo que no tiene opción casi ninguna haciendo una política electoral de presentarse absolutamente solo, si lo hiciera con otros partidos, con esos partidos sí que tendría, pero lo veo francamente complicado. Pues amigos, vamos a seguir con Pedro Sánchez y voy a leer el siguiente tuit, dice, en 2016, a ver si nos lo ponen en pantalla, Sánchez dio un pucherazo en Ferrat, ahí lo tienen, fue expulsado por ello del PSOE, en 2018 cambió la cúpula de correos y puso de director a su amigo Juanma, y en el 2022 el Estado ya controla a Indra, empresa que gestiona los votos como en Venezuela, saquen ustedes sus propias conclusiones. Esto es muy importante que lo ha dicho don Roberto Centeno también, el señor Dalmau. ¿Puede haber un próximo pucherazo en estas elecciones? Por eso Sánchez está tan tranquilo. Aparte de lo que decía don Roberto Centeno, de esa gran alianza entre Podemos y Esquerra Republicana para unir el voto, o mejor, no es mejor en toda España, pero sí en Cataluña, para arrasar en Cataluña, arrasarían prácticamente en Cataluña. Yo he de reconocer que desde el viernes pasado que anunció el tema de la reforma de la sedición, ya me espero cualquier cosa. Yo entiendo que están preparando no uno, sino cinco o diez escenarios diferentes. Evidentemente van a perder muchos votos con este tema maldito del tema de la sedición, todo el mundo entendíamos que era, como no podía ser de otra manera, rebelión, hemos llegado a una ensoñación, a una sedición rebajada, pero es que a partir del viernes los actos y los engaños están desencadenando a una velocidad extraordinaria. Casi no da tiempo, porque detrás de la sedición viene la malversación, detrás de la malversación puede venir otra serie de cosas. Yo es que cuando don Roberto estaba dando ese dato, una de las variables que yo había poco pensado, pero no podía incluso todavía cuantificarla en un número de votos, era precisamente esa. Porque si hay algo intrínseco a la izquierda es el separatismo y es la defensa de la destrucción de España. Y eso es el ADN de la izquierda. Entonces, ¿por qué no va este personaje a hacerlo? ¿Acabar con España ya de una vez por todas como lo está haciendo en este momento? Porque, claro, es que estamos a golpe de decreto ley constantemente, pero ya no sé cuánto tiempo llevamos. Porque es que son múltiples las leyes que han caído. O sea, la ley de género, que es una ley nefasta. La ley de memoria histórica, que es otra ley nefasta. ¿Cuántas leyes se ha gobernado aquí durante la pandemia por decreto ley? Luego ha sido ilegal. Todos esos decretos ley que no han sido avalados por el Parlamento. Y ahora llegamos, en este momento, llegamos a la sedición y a la malversación. ¿Qué es lo que va a ser en lo siguiente? Entonces, yo sí entiendo que no hay un escenario, sino que hay múltiples escenarios. Y en esos múltiples escenarios se va a mover el señor Sánchez, por llamarle de alguna manera. Don Ratt. Bueno, un poco más en la misma línea. Y yo creo que el señor Sánchez es un traidor a la patria. Porque quien perdona los traidores a la patria es un traidor. Y volvemos al vídeo que hemos visto de los hermanos Marx. Pues recordamos la frase más conocida de Ocho Marx, cuando dijo, estos son mis principios. Si no te gusta, pues tengo otros. Y este es Sánchez. Porque Sánchez en realidad no tiene principios, ni tiene palabra. No vamos a decir un hombre, porque hay una frase que dice, un hombre se coge de sus palabras, de sus principios. Vamos a decir el ser humano, hombre o mujer. Cualquier persona, no solamente el político, cualquier ser humano, tiene que tener unos principios y unas palabras para dirigirse. Y Sánchez está mostrando que no tiene ni palabra ni principios, ni siquiera principios socialistas. Pues don Roberto, ya ha escuchado usted a toda la gente que está aquí en el plató. Yo creo que hablan en la misma línea. Pero yo a usted le he visto muy preocupado con el posible pucherazo que pueda hacer Sánchez. Con ese control de Indra, con ese control del voto por correo. Lógicamente, hemos hablado de las nacionalizaciones, que al final todo va sumando. Usted ha incluido un nuevo factor en esta partida, que es una coalición Esquerra Republicana Podemos. Si se va uniendo, va sumando poquito a poco, puede que eso tumbe a un frente de centro o derecha. Y sobre todo, que los veo muy confiados a los líderes de derecha, ante esa posibilidad de que haya una manipulación masiva del voto por correo, y sobre todo de las actas, de esas actas que controla Indra. Y luego sabemos que no hay recuento de actas. Porque aquí la han denunciado a la señora Varselga en multitud de ocasiones, que después de las elecciones no hay un recuento efectivo de las actas, sino que dan por válida las actas de Indra. Con todos estos elementos, ¿qué puede suceder, don Roberto? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer matemáticas, porque yo soy de ciencias. El voto por correo. El voto por correo son 400.000 votos. Pueden parecer mucho, pero es un 2% de los 20 millones que van a votar. Este es un tema que lo pueden atajar los señores del Partido Popular y los señores de Vox, que no lo han hecho en otras ocasiones y probablemente no lo van a hacer. Pero no es decisivo, a pesar de que todas las sacas que vengan de correos sean del Partido Socialista, que lo serán, lo fueron en Andalucía, por ejemplo, y a pesar de todo perdieron, porque, como digo, a pesar de todo es un 2%. Lo de los hijos de republicanos, pues es una cuestión menor. El tema de las actas que las contabiliza Indra. Bueno, lo hace Indra, pero es que tanto el PP como Vox tienen copia de todas las actas de todos los colegios electorales. Y nunca se han tomado la santa molestia de sumarla a ellos. Es decir, que Indra puede hacer trampas si estos mentecatos, porque no se les puede llamar de otra manera, no suman ellos las actas. Porque ellos tienen las mismas actas que Indra. Indra lo hace automáticamente, pero ellos lo pueden hacer con un lápiz y un papel y una máquina de sumar. Y no lo hacen, pero fíjese usted los estúpidos y los cretinos que pueden llegar a ser, en este caso concreto, bueno, los dos, tanto Abascal como el número uno de... Tema de sedición. Si este iba a decir otra palabra, pero como no le gustan las palabras gruesas, pero es que hay que decir a veces las palabras gruesas, pero no las voy a decir en honor suyo. Si este señor presentara una moción de censura... A ver si te enteras, Feijó, si tú presentas una moción de censura, lo que consigues con la moción de censura es retrasar el proceso de declaración o de toma de decisión o de discusión en el Parlamento del tema de la sedición. Y cuanto más aproximes, Feijó, a ver si te enteras, cuanto más aproximes el momento de discutir en el Parlamento la traición de la sedición y la traición de la malversación, que es a ti que importa poco porque hay amiguetes tuyos que salen favorecidos, pero el tema de la sedición, más cerca de las elecciones lo hagas, más cabreada estará la gente y más impacto electoral tendrá. En pocas palabras, Feijó, si tú en vez de decir es que a nosotros, que somos muy chulos, no nos dice ni Vox ni Ciudadanos, pobrecitos, lo que queda, lo que tenemos que hacer. Sí, pero es que lo que tienes que hacer no lo haces. Explícame, Feijó, ¿por qué narices no presentas una moción de censura? ¿Sabes qué consigues con eso? Porque es que pareces tonto. Pues retrasar probablemente dos meses o incluso dos meses y medio el que se debata en el Parlamento el tema de la sedición. Y consigues otra cosa más. Consigues que los impuestos sobre las eléctricas y los presuntos ricos no sean aplicables en el 23, sino en el 24. Que los presuntos ricos podían cogerte de las orejas y tirarte de ellas hasta arrancártelas. Porque eso es lo que conseguirías. Pero dejando lo de los impuestos, vas a conseguir que la fecha en que tengan lugar los comicios municipales y autonómicos esté muchísimo más cerca de un debate brutal que tendría que ser brutal en el Parlamento. Porque si ese debate tuviera lugar hoy, pues mire usted, dentro de seis meses ya se han olvidado del tema. Fijo, ya se han olvidado del tema. Entonces, ¿por qué coño no presentas una santa moción de censura? Se puede saber por qué. Con lo cual, estás acercando tres meses, dos meses y medio, por lo menos, al momento de las elecciones, un debate parlamentario durísimo donde estos tíos les van a poner de traidores para arriba. ¿Por qué no lo haces? Entonces, el problema es que este tío es muy listo. Y yo no pido más que hagan ustedes una cosa. Porque, hombre, decíais hace un momento, dice, hombre, es que Sánchez las ha hecho tan gordas y no ha hecho tantas canalladas. Bueno, nos está llevando directamente a la ruina. Somos el país que más se ha empobrecido del mundo occidental en los últimos cuatro años que está él. Ah, bueno. Y llegamos el otro día. El jueves pasado llegamos a una deuda de 1,5 billones de euros. 1,5 billones. Yo decía que sería fin de año y fue el jueves pasado. Bien. Pero, perdón, nada más digo una cosa. ¿Ustedes viene usted, don Roberto? Sí. Cojan ustedes las últimas encuestas, las que más les guste. Y suben ustedes los votos que tienen. Donde ya va incluido las barbaridades que ha hecho este tío. Pero es que, a pesar de las barbaridades que ha hecho este tío, saca varios millones de votantes que le siguen votando. Suben ustedes las de Podemos. Suben ustedes las de RC. Y estas las ponen todas juntas en un bombón. Y esas salen todas juntas. Previamente se tienen que poner de acuerdo pues mira, tantos ministros van a ser para ti. Tantos para ti y tantos para ti. Coño, ya lo han hecho con Podemos. Pero con la diferencia que no se han presentado juntos. Se presentan en una lista única y el sistema don't les da la victoria frente a lo que dicen hoy las encuestas. Y además este señor como digo no quiere presentar una moción de censura. Verdaderamente es que es que tenemos una oposición de cuarto y mitad. De cuarto y mitad. Don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Otro para vosotros y para el trío de la Bencina. Pues ahí queda ese saludo del don Roberto Centeno. Yo quiero ponerles amigos después de que Pedro Sánchez haya quitado el dirito de sedición quiero ponerle el siguiente vídeo de Su Majestad del Rey pues donde denunciaba el golpe de estado que estaba dando en Cataluña. Y bueno pues también ponerle lo que dice la Constitución. La Constitución dice que Su Majestad del Rey tiene que defender las leyes ante cualquier infracción. Escúchenlo. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo determinadas autoridades de Cataluña de una manera reiterada consciente y deliberada han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía que es la ley que reconoce protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Pues amigos ¿cómo queda Su Majestad del Rey después de dar ese golpe encima de la mesa de salvar a la nación en ese momento en el 2017 porque Mariano Rajevi estaba no se le esperaba en ningún momento hace ese discurso y luego se encuentra con que el primer ministro de España primero indulta a aquellos que dan un golpe de Estado y luego encima pues elimina el delito de sedición. Señor Dalmau. Bueno es que en palabras del Rey y en este caso fue el que nos salvó digamos damos la cara junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ya que el gobierno poco hizo se acerca más a la rebelión que a la sedición el artículo 472 lo especifica cuando se haga uso de la fuerza y se altere el orden público y se vaya contra el Estado estamos ante un delito de rebelión no un problema de orden público que sería el delito de sedición pero bien hemos tenido la sentencia 459 el 2019 con el íncrito Marchena etcétera etcétera donde se juzgó y tenemos que acatarlo no tenemos más remedio que acatar esa sentencia y se juzgó por una sedición rebajada lo que he dicho antes la ensoñación pero es que es muchísimo peor la abyección en la que nos encontramos ahora mismo porque el proceso en sí atañe directamente a la constitución a nuestro artículo 155 en cuanto habla de la sedición y la rebelión en cuanto habla del artículo 62 que es el poder que tiene el rey repito el poder que tiene el rey y el deber que tiene el rey de otorgar los indultos es él quien tiene que entregar y otorgar esos indultos que es el artículo 62 de nuestra constitución española y nuestro código penal desde el artículo 544 a nuestro artículo 549 establece perfectamente y reglamenta perfectamente lo que es la sedición todo esto avalado por esta sentencia de nuestro Tribunal Supremo que es al mismo tiempo conformada por nuestro Tribunal Constitucional y avalada por nuestro Tribunal Constitucional referente al tema de la sedición esto es el marco jurídico que se ha saltado este señor estas son las razones de justicia estas son las verdaderas razones de justicia que existen para que esta gente esté dentro de la cárcel y conlleve la malversación pero también hay unas razones de equidad muy importantes primero ya lo he dicho la sentencia de nuestro Tribunal Supremo voy rápido segundo por parte de nuestro Tribunal Constitucional la validez de esa sentencia de nuestro Tribunal Supremo nuestro código penal repito del 544 al 549 y la constitución española en aplicación directa del artículo 155 hablando de sedición y rebelión y de utilidad pública repito por razones de justicia de equidad y de utilidad pública y de utilidad pública en cuanto el arrepentimiento de esta gente tiene que ir conforme a la reparación del daño causado referente a la malversación y referente a la responsabilidad civil por las condenas penales que tienen en atribución a nuestro código penal artículos 544 al 549 y por encima de todo está nuestra constitución y nuestro artículo segundo que habla de la unidad nacional junto con el rey la unidad nacional esto es lo que teníamos que haber defendido y esto es el verdadero marco jurídico que nos hemos dado nosotros los españoles para preservar nuestros derechos y nuestra nación un poco la línea de don Roberto yo creo que es una nación cuando se hunde es cuando el gobierno es malo y la oposición es peor eso es lo que está pasando en nuestro país la verdad que tenemos una oposición pésima y en este caso aquí aquí llega el papel del rey en este asunto el rey puede jugar un papel muy importante y tomar la renda y tomar decisiones y poner fin de este desastre que está haciendo Sánchez en este país si no quiere hacer la moción de censura podría convocar manifestaciones salir en la calle si está fuera en la época de Zapatero están ahora todos los socialistas y comunistas en la calle gritando y chillando y no hay nadie convoca ninguna manifestación ninguna protesta ningún nada está la gente callada y todo lo que hace Sánchez se habla de ello dos o tres días y ya está y se ha acabado y eso es yo creo que el rey el rey aquí tiene un papel muy importante pero también le han debilizado el papel del rey por el asunto de su padre y de todo eso pues yo creo que también estos gobiernos están jugando este papel también para bajar un poquito de el poder del rey en la constitución española pues amigos vamos a continuar porque quiero ponerles el siguiente vídeo dice efectivamente Margarita Robles dice que no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no hace para comprar voluntades y mantener durante 40 años en el poder es mucho peor el segundo lo que decía un señor en las redes sociales vamos a escuchar Margarita Robles porque amigos yo no sé les voy poniendo vídeos les voy poniendo cosas pero es que a cuál es más escandalosa escúchenlo el mundo ha visto que la regulación del delito de malversación es una regulación muy desigual porque evidentemente no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo y en este momento la regulación que hay es una regulación que es igual y que por tanto nos gusta yo no sé qué regulación va a haber si finalmente se va a presentar esa enmienda y si finalmente se va a aprobar esa enmienda o no pero lo que sí que está claro y eso se lo digo como jurista como persona que ha tenido que aplicar incluso el tipo de penal de malversación todo el mundo sabe que no es igual el corrupto que se lucra personalmente que el que no se lucra personalmente y ahí vamos a ver cómo funciona la enmienda lo que hay en la enmienda ahí está el debate parlamentario pues ahí tenemos a Margarita Robles diciendo estas barbaridades amigos qué barbaridad jurídica que diga esto una señora que ha sido juez señor Vera es sus oídos lo ha escuchado y todavía se cree que un juez y un ministro de España sea capaz de justificar la corrupción al máximo nivel como está justificando bueno yo creo que el gobierno ahora después de hacer el tema de la sedición quieren enfocar el asunto de la malversación pues para salvar a Griñán que es la persona que ellos tienen mucho interés desde todo punto de vista y desde todos los estamentos del partido socialista pues empezando por los antiguos del partido socialista como pueden ser Felipe y Guerra y continuando por los que están ahora y todos los intermedios entonces ellos vienen insistiendo muchísimo en esta diferenciación que afortunadamente se hizo en su día una reforma pues para que en efecto se considere igualmente el tema de la malversación en todos los casos es decir si te lo llevas eres un corrupto y te lo has llevado y eres un ladrón y si has cogido un dinero que estaba destinado a un fin y lo has puesto en otro como por ejemplo la independencia de Cataluña pues es un asunto igualmente grave gravísimo por tanto eso en su día esa diferenciación se acabó y ahora mismo no existe pero como tienen el problema por una parte de Esquerra que Esquerra tiene 20 o 30 personas según como lo contemos que están implicadas y que pueden ser condenadas por un tema de malversación entonces claro el problema está en que ya en Podemos y en otros aliados de la izquierda están diciendo están diciendo oiga es que esto no lo vemos nada claro y Esquerra dice tampoco efectivamente no lo vemos nada claro y entonces lo que quieren es que se diferencie de tal manera que solo puedan ser se les pueda aplicar esa benevolencia en lo que se refiere al delito de malversación por ejemplo a los de Esquerra solo a los de Esquerra ¿no cree usted? y al señor Griñán a los del PP o a los de Vox si los hubiere no y yo me pregunto ¿cómo se puede hacer esto? porque esto es imposible esto no se puede hacer desde ningún punto de vista porque la ley no se puede retorcer para hacerla a la carta para beneficiar directamente unas personas solo faltaría poner exactamente los nombres de las personas a los que quieren en este caso favorecer y efectivamente pues es un tema escandaloso e igualmente grave que todo lo anterior que hemos comentado con relación por ejemplo al delito de sedición señor Dalmao es que es una barbaridad jurídica lo que ha dicho Margarita Robles parece mentira que sea juez la malversación como el cohecho son delitos de la administración pública en lo que implica por parte de gente que trabaja en la administración pública ¿y qué es lo que implica? apropiarse o utilizar de manera fraudulenta apropiarse fondos públicos punto da igual el destino si es el hecho estamos enjuiciando hechos es el hecho de apropiarse utilizar fondos públicos de una manera que no van a la administración pública y lo evidente es que está Colao está Oltra está Laura Borrás están acusadas de malversación también está Puyol está Griñán está toda la izquierda acusada de malversación porque es con sanguíneo a la izquierda el robar arcas públicas y por acabar decir que es que el cohecho en sí mismo como la sedición entramos en la adyección de acabar con esos delitos como muy bien decía Vera con el hecho de hacerlo a la carta y por decreto ley pero dónde se ha visto esto pero qué abyección es eso qué atentado directo a nuestros derechos y libertades fundamentales qué atentado más directo a nuestros derechos y libertades fundamentales quién va a ser el garante de nuestros derechos y libertades fundamentales este gobierno que pacta con terroristas y que legisla la carta de gente que comete delitos de sedición y de malversación ya veremos y de cohecho pues amigos en todas estas malas noticias tenemos una muy buena noticia somos conscientes que el señor Joaquín Sabina nos ve y y le hemos convertido le hemos convertido ha visto la luz como San Pablo escúchenle escúchen lo que dice el fracaso del comunismo ha sido feroz la deriva de la izquierda latinoamericana me rompe el corazón justamente por haber sido tan de izquierdas ahora ya no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos y cabeza para ver lo que está pasando y es muy triste lo que está pasando pues bienvenido don Joaquín bienvenido al lado bueno de esta película vamos a cambiar de tema vamos a cambiar literalmente de tema y vamos a hablar de lo que ha pasado en esa guerra de Ucrania y concretamente de esos misiles que supuestamente cayeron en Ucrania y que bueno lo que fueron el sistema de defensa antimisiles de Ucrania pues acabó con los misiles rusos y los restos cayeron en Polonia vamos a escuchar lo que dice la OTAN que es culpa directamente a Rusia del ataque deliberado por un misil caído en Polonia escúchenlo el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg ha señalado este miércoles que las investigaciones preliminares apuntan a que es probable que el incidente en Polonia con la muerte de dos personas por el impacto de misiles fue provocado por las defensas aéreas ucranianas así ha afirmado Stoltenberg en rueda de prensa tras la reunión de emergencia de embajadores aliados convocada para examinar el incidente registrado en Polonia además ha señalado que no hay indicaciones que sugieran de que se tratase de un ataque deliberado ni de que Rusia esté preparando acciones ofensivas contra la OTAN por su parte las autoridades de Rusia han negado haber atacado Kiev durante el último día tal y como denunciaba el gobierno ucraniano y han rechazado nuevamente su implicación en la caída del proyectil en suelo polaco según el portavoz del ministerio de defensa ruso Igor Konashenkov toda la destrucción que ha mostrado Ucrania en áreas residenciales de Kiev son misiles lanzados por sus propios sistemas de defensa antiaérea además el presidente de Polonia Andriud Duda ha descartado este miércoles que la caída del proyectil el martes en el suelo polaco sea un ataque intencionado contra el país y ha centrado las culpas en Rusia por invadir Ucrania en una rueda de prensa el mandatario polaco ha señalado que no existen indicios de que se haya producido un ataque intencionado contra Polonia y ha recalcado que dicho lanzamiento no tenía como objetivo al territorio polaco así ha puntualizado que el hecho de que el proyectil cayera no implica que sea un acto intencionado pues amigos lo han escuchado bastante claro la OTAN no quiere llevar el conflicto a más a más y sin embargo el psicópata de Zelensky pues quería echar la culpa directamente al ataque a Rusia y no a su sistema antimisiles tenemos al otro lado de Sky a Enrique Refollo buenas noches don Enrique ¿cómo está usted? Muy buenas noches mucho gusto un gran saludo a todos los presentes ahí en la mesa a todo el equipo y a toda la audiencia Don Enrique usted que ha estado allí directamente que tiene conocimiento verdaderamente lo que ha pasado en Polonia ha sido un accidente y verdaderamente la OTAN aunque hubiera sido un ataque deliberado la OTAN hubiera hubiera intervenido abiertamente en esa guerra de Ucrania y que hubiera supuesto eso para el conjunto de la humanidad Bueno pues este es un tema que desde luego se sigue desarrollando porque tiene espacios vacíos hablaban de dos misiles que habían caído en suelo polaco pero claro que dos misiles dos S-300 antiaéreos ucranianos o un S-300 ucraniano y restos de un misil ruso de donde venía el misil ruso de donde se lanzó el misil ucraniano son digamos temas que quedan ahí en el aire que todavía no he encontrado fuentes que den respuesta corroborada por otro lado sí que encontré una fuente en la que dicen que precisamente una batería Patriot estadounidense de la OTAN en esa provincia de Lublin perdón y en la del sur donde tienen radar y batería antiaérea ahí fueron ellos los que tiraron ese segundo misil porque detectaron el misil ucraniano que venía hacia ellos que venía al cruce de la frontera ucraniana entonces ¿eso qué significaría? que la incógnita volvería a quedar en el lado ucraniano es decir ¿estaría usted hablando de que supuestamente puede que haya habido un ataque deliberado de Ucrania a Polonia para provocar la entrada de la OTAN en el conflicto? a priori no deliberado sino que simplemente venía un misil ruso lanzaron sus S-300 y uno de ellos acabó yendo en dirección a Polonia pero la cosa que todavía no he encontrado en ninguna parte y sería lo más esclarecedor del asunto es de dónde venía el misil ruso porque Estados Unidos la OTAN tiene un radar de primera en esa zona de Polonia y una batería antiaérea Patriot es decir sabrían exactamente de dónde venía el misil cuál es su dirección y de dónde se lanzó los misiles ucranianos porque sin eso que todavía no he encontrado en ninguna parte pues no se puede resolver el caso es la gran incógnita del asunto es de dónde venía uno de dónde se lanzó el otro cuántos se lanzaron cuántos venían hacia Ucrania hacia qué objetivos presumiblemente y cómo es que ocurrió la cuestión final es decir cayó un misil ucraniano que venía acompañado de un misil ruso pero si fuera así ya estarían diciendo desde ayer que efectivamente era un misil ruso el que venía allí eso como incógnitas por ese lado lo que sí tenemos claro es que desde luego está el partido de la guerra que queda con Ucrania los primeros el gobierno ucraniano con Zelensky y el ministro de exteriores Dimitro Kuleva que eran los que han estado manteniendo hasta las últimas que los rusos habían atacado la OTAN habían atacado Polonia deliberadamente y que por tanto debía actuar la alianza en consecuencia activar el artículo 5 y ponerse en marcha contra Rusia pero claro el partido de digamos el refreno con Estados Unidos en primer lugar ha dicho a ver a ver tampoco nos calentemos que ya desde el principio esto no está claro y luego con el tiempo dijeron bueno esto ha sido un S-300 ucraniano un error pero que bueno que al fin y al cabo esto no habría pasado de no ser por culpa de Rusia así que un poco como una de cal y otra de arena es decir no le culpamos a Rusia directamente pero sí en el fondo de las cosas de que ellos empezaron la guerra y bueno ya está o sea dar una una excusa para salir del paso y dejar este tema fuera ¿por qué? porque hay unas cuantas cuestiones que quedan desde luego de incógnitas y este tema me parece a mí que no durará en la agenda mediática mucho más de una semana hasta que encuentren otro tema del que hablar y se olviden de esta cuestión por razones evidentes salvo que quieran dar la información correcta y precisa de cada una de las cosas que estaban en la operación es decir ¿qué misiles rusos? ¿de dónde venían? ¿a dónde iban? ¿qué misiles ucranianos se lanzaron? ¿cuántos? ¿en qué dirección? y cómo pasó el acontecimiento final es decir cómo pudieron llegar dos misiles al lado polaco y cómo la OTAN teniendo precisamente en las dos provincias fronterizas un radar y una batería antiaérea lo tenían monitorizado es decir tienen que tener necesariamente los datos exactos pero esa parte queda en el misterio y como digo la tendencia es que Estados Unidos no se quiere meter en la guerra a un ritmo que ellos no marquen porque esta es la guerra de ellos y ellos son los que deciden cuándo se escala cuándo se hace un envío nuevo y cuándo no en este caso han dicho que no va a haber nada más han cerrado el caso y a seguir con la situación con la previsión de la campaña de invierno de a ver qué pasa con las nieves todo congelado precisamente le quería hablar de la campaña de invierno dice la siguiente noticia que Ucrania tiene 60 días para ganar cuando el suelo se congele los rusos atacarán y podrán en fin a la guerra ¿qué opina usted de esto? Bueno que las noticias tampoco hay que hacerles mucho caso porque sí que hay un fondo de cuestión de que esto es una guerra de materiales como se viene viendo desde la primera guerra mundial es decir gana el que tiene más capacidad industrial y más aguante en consecuencia es una cuestión de tiempo de ver quién puede seguir reforzando y seguir empleando las fuerzas militares al ritmo en el que se están utilizando los rusos ahora mismo tienen la ventaja de la llegada de los movilizados más movilizados más entrenamiento mejor preparación mayor logística y ese es el fondo de la cuestión lo que le da miedo a las fuerzas de la OTAN de a ver cómo se desempeña que los rusos en vez de tener unos 200.000 soldados pasen a tener medio millón de soldados desplegados en la zona de operaciones de Ucrania esa es la cuestión de fondo también piensan que si está todo congelado se podrán utilizar cualquier tipo de terreno para lanzar ofensivas y no tener que depender de las carreteras que no dejan de ser cuellos de botella gigantescos porque de otro modo se tiene que avanzar por caminos de tierra que puedan estar o bien minados o bien impracticables entonces la cuestión ahí es a quién le da la ventaja el tiempo y porque claro evidentemente en Europa en concreto en los países de la Unión Europea es donde más se está notando la crisis la inflación es especialmente alta precisamente en Polonia y en los países bálticos en España también no olvidemos y claro es una cuestión de a ver quién aguanta más los problemas económicos derivados de toda la guerra y quién también es capaz de mirar y atraerse otros aliados en el tablero mundial porque ahí está la cuestión del G20 y de cómo se ha visto que es en realidad el G7 con otra gente más con otros países más porque la división ha sido muy clara los países del G7 dentro del G20 por un lado a sus cosas y los demás países del resto del mundo han estado mirando a otros temas como por ejemplo seguridad alimentaria y seguridad energética mientras que desde los países de ese G7 en Bali pues solo iban a hablar de Ucrania Ucrania y seguir con la retórica antirrusa que otros países como China precisamente han dicho bueno esto no aquí hemos venido a hablar de otras cosas Don Enrique tenemos aquí en el plató a Don José Antonio Vera que le quiere hacer a usted una pregunta Sí Don Enrique yo le quería preguntar por el tema de Gersón ¿qué análisis ha hecho usted de la retirada de los rusos? Porque bueno hay quien dice que claro los rusos ahora han puesto al frente del ejército a este general que me parece que se llama Sorokivin que es el que hizo la operación tanto la de Alepo como la de Grozny y que dejó esas dos ciudades reducidas prácticamente a cenizas y lo que especulan algunos es que probablemente los rusos tienen un planteamiento de hacer algo parecido en Gersón de Grozny no sé que estuviera allí en el caso de Alepo desde luego fue una batalla muy importante como fue también la de Palmira en 2016 donde desde occidente todo el rato decía no los rusos están bombardeando escuelas y hospitales escuelas y hospitales cuando el ejército iraquí apoyado por Estados Unidos fue a por Mosul bueno hay daños colaterales allí ya no hay ni escuelas ni hospitales ni nada entonces esa parte de la retórica yo siempre prefiero dejarla a un lado porque bueno es lo que es por el lado de la cuestión de la ribera norte o la margen derecha del Dnieper los rusos lo que están haciendo es una guerra donde mantener el territorio no es importante mantener las fuerzas armadas es lo importante porque si pierdes las tropas mañana pierdes el territorio pero si pierdes el territorio y no las tropas van a poder luchar otro día en otro lugar y por supuesto mantener la línea también del río Dnieper más ventajosa más sencilla con una logística mejor y sin el miedo recurrente en el mando ruso a que se puedan quedar tropas suyas cercadas y tener una pérdida irremediable que no solo sería un golpe militar sino un golpe propagandístico también y esa conjunción de elementos es lo que más reparos les da y bueno cuando entró este general hace unos meses lo que dijo es que si había que tomar decisiones militares fuertes aunque no fueran políticamente bonitas él iba a tomar todo lo necesario algunos dijeron bueno esto a lo mejor significa la retirada de posiciones complejas como esta parte de Gersón así ha sido y ahora lo que está en juego es precisamente en la región de al lado al oriente en la región de Zaporilla que es lo que va a suceder porque claro los rusos hace poco empezaron una pequeña ofensiva en Pavlovka dirección Ugledar que ya han tomado Pavlovka o Pavlovka en ruso ucraniano y luego tanto un lado como otro está pensando en cómo van a dar y por dónde y con cuántas tropas una ofensiva claro los ucranianos hacia el sur los rusos hacia el norte porque es la zona evidentemente menos protegida menos fortificada de todo el frente y la que mayor posibilidad tiene de tener un éxito para los rusos alcanzar el Dnieper por otro extremo llegar a la misma ciudad de Zaporilla embolsar quizá por otro lado tropas ucranianas en Donbass para el lado ucraniano lo que quieren es llegar en dirección Melitopol la ciudad más importante en manos rusas en esta provincia también quizá en otra dirección hacia Verdiansk y con muchísimo ánimo y tropas llegar hasta Mariupol por otro lado más al oriente es decir que a priori Gersón queda más olvidada queda como un frente paralelo y ahora el centro de operaciones el centro de gravedad está en Zaporilla Don Enrique Refollo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo reciba usted un fuerte abrazo un gran abrazo para ustedes hasta la próxima que tengan muy buena noche igualmente Don Rassalan que levanta usted la mano que tiene que añadir yo creo que la OTAN sabe perfectamente de donde vienen los misiles pero no quieren decirlo para no calentar más el tema para no entrar en una guerra en la tercera guerra mundial ¿por qué digo eso? por sencilla razón yo estuve en tres guerras 14 años en el ejército en la guerra de Irán Irak y la guerra del Golfo y ahí había unos radares se llaman la Oax captan hasta 500 kilómetros y fíjate estamos hablando de hace 30 40 años ahora estos radares se han avanzado muchísimo más por lo tanto la OTAN tienen unos radares muchísimo más avanzados saben lo que hay lo que pasa está claro que no quieren mojarse y meterse en este charco dos yo también están hablando de que hay negociaciones para calmar la guerra y parar la guerra y le interesa también Rusia a parar la guerra porque están diciendo que llevan un mes negociando Rusia con Estados Unidos y aparte hay algunos también reuniones entre China India Turquía y parte de los militares rusos también para calmar un poco la guerra y pararlo y también entre Rusia ¿por qué? porque yo creo que esta Rusia va esta guerra va para largo porque es una guerra de guerrillas y todos recordamos la guerra de guerrillas siempre no ganan lo que más armas tienen o lo más poder tienen porque tenemos la experiencia de la guerra de los mismos rusos en Afganistán y tuvieron los rusos en los años 70 y tuvieron los rusos que salir porque era una guerra de guerrilla los americanos los americanos en Afganistán también los americanos en Irak también pero por eso mismo el general este nuevo ruso que ha entrado que tiene esa fama de haber sido el que ganó la guerra de Siria etcétera que es un tipo no duro sino extremadamente duro algunos le llaman el carnicero este justamente le ha declarado que lo que no le interesa a Rusia es una guerra de guerrillas es decir que Rusia lo que no quiere es entrar el cuerpo a cuerpo en una ciudad como Gersón porque ahí podrían tener aunque ganaran tendrían seguro muchísimas bajas y por tanto la opción suya es esto que están haciendo últimamente es decir bombardeando toda Ucrania con misiles de largo o medio alcance y cuando tengan que hacer alguna operación en alguna ciudad pues harán lo que hicieron en Grozny en Alepo sí pero siempre hay algún grupo que va a actuar eso es lo que pasó también en el norte de Irak lo que pasó en Siria por ejemplo es verdad Daesh se retiró de Irak y Siria pero Daesh sigue viva Daesh sigue actuando tanto en Siria como en Irak no no ha acabado totalmente con Daesh por eso la guerra de guerrilla nunca se acaba yo referente a lo de Gersom prácticamente bueno no soy un especialista como Rat pero y evidentemente es combatiente pero yo lo entiendo como una retirada táctica una retirada táctica del ejército soviético una retirada de reagrupamiento de rehabilitamiento de concentración de fuerzas y sobre todo en espera a lo que ellos son especialistas que es el general invierno el general invierno está aquí está a punto de llegar y ellos en el general invierno son especialistas y yo lo que precisamente quiero ver es la guerra de guerrillas contra lo que puede ser una ofensiva táctica en todo orden es precisamente esto que estamos hablando que siempre hemos visto lo que es un ejército convencional un ejército táctico un ejército absolutamente equipado contra una guerra de guerrillas que en este momento pues se hace la ilusión que está entrando en Gersón y que va a poder mantener en Gersón directamente con lo poco o nada que tiene y referente a lo primero evidentemente que nos están engañando nos están mintiendo y nos están manipulando nunca vamos a saber de cuál es la procedencia y por qué ha pasado lo del misil yo creo que la OTAN sabe perfectamente qué es lo que ha pasado con esos misiles y probablemente no lo va a decir nunca el planteamiento este según el cual serían los ucranianos los que habrían tratado de hacer pues eso una operación de falsa bandera que esto no es una cosa extraña esto ocurre casi prácticamente en todas las guerras los ucranianos están empeñados en meter como sea a la OTAN en este conflicto la OTAN ya está metida porque les está aportando pues todo tipo de material y bueno los propios mandos americanos y británicos están allí en la zona de operaciones pero lo que quiere Ucrania es que la OTAN se implique directamente en esa guerra que es lo que la OTAN intenta no hacer porque sabe que eso es una escalada que puede no tener retorno y que empiezas de una determinada manera pero terminas en el caso de Rusia terminarían probablemente usando las armas nucleares pero claro hay que tener en cuenta Zelensky ya dijo la OTAN debe hacer un ataque preventivo nuclear contra Rusia esto es una barbaridad pero Zelensky está empeñado en eso la operación que se hace contra el Nord Stream es una operación que se hace para enervar a Europa para que Europa al final pues se enfade muchísimo porque deja de tener el suministro del gas y se ponga todavía más dura contra Rusia y esto del misil parece una cosa extraña pero es que es muy extraño lo ha explicado perfectamente don Enrique en su intervención teniendo el sistema de misiles antimisiles y teniendo los radares ya sabes lo que ha pasado y perfectamente entiendo que al señor Zelensky y sus generales que lo que quieren es implicar a la OTAN pudieran haber hecho una operación de este tipo para tratar de provocar lo que pasa es que los americanos dicen cuando haya que entrar ya entraremos nosotros pero no nos va a llevar este Zelensky a un lío que nosotros no tenemos no se extrañe de los misiles porque hay dos hipótesis primero o el payaso de Ucrania que ha mandado este misil para meter la OTAN en la guerra esta es una hipótesis y la segunda un error un error de la guerra porque nosotros cuando estuvimos ahí la guerra de Irán y Irak caían misiles a la frontera de Turquía a la frontera de Siria a la frontera de Irak porque en la guerra pasa las fronteras están ahí en la guerra de Yugoslavia los pueblos americanos bombardearon la bajada pues esta es dos hipótesis lo más lógica porque llevamos el sabotear precisamente el Nord Stream y lo del misil es que parece hecho a posta pues amigos están escuchando a nuestros invitados y antes de seguir permítanme hacerles una recomendación ahora es el momento es el momento de hacer de poner el cuerpo en condiciones ahora que llega a ese puente y sobre todo que tenemos que tener el cuerpo preparado para los excesos de las navidades y por eso en Naturhaus pues ayudamos a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para alcanzar su peso ideal y que mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con nutricionistas que harán un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayas avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo online en www.naturalhouse.es nos vamos amigos nos vamos a publicidad un minuto y no se vayan porque viene Maybo Petit para hablarnos de las elecciones de Estados Unidos y de esa gran victoria de Donald Trump no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar ¡Espera! Gracias por ver el video.